Mi alma bonita, hoy vengo a ti, yo. Metatron, guardián de los secretos del universo, para revelarte el propósito detrás del aislamiento que a veces sientes tan profundamente en tu ser. Puede que te hayas preguntado por qué, en ciertos momentos, el universo parece separarte del mundo, retirándote de personas, lugares y situaciones que antes formaban tu realidad cotidiana. Siente mis palabras ahora, porque lo que percibes como soledad no es otra cosa que la gran obra de purificación y sanación que esperabas. Recuerda que la soledad es un reencuentro consigo mismo y no debe ser motivo de tristeza, es un momento de reflexión. No olvides que el universo nunca se equivoca. Amén. Hijo mío, este proceso de aislamiento no es un castigo ni un signo de abandono, sino un llamado sagrado. Es el momento en que el universo susurra a tu alma y te invita a entrar en la profundidad de tu ser, lejos de las distracciones del mundo. Así, en la quietud y el silencio, comienzas a redescubrir la verdad esencial de quien eres, esa esencia que ha permanecido intacta desde el origen de los tiempos. El poderoso arcángel Metatrón en su inmensa sabiduría y misericordia te trae el consejo del día, dice así. Querido mío, cuando el mundo se desvanece a tu alrededor y te encuentras en la quietud, es el momento de enfrentar aquellas partes de ti que has ignorado o temido. Puede que sientas incomodidad, incluso dolor, al mirar dentro de esos aspectos que antes habías evitado. Pero te digo, esta es la clave de tu evolución. Como un alquimista transforma el plomo en oro, el universo te invita a convertir las sombras de tu interior en luz pura, abrazando cada fragmento de ti mismo con compasión y amor. En este viaje interior, empiezas a comprender que no estás aquí para llenar tus días de ruido y distracción, sino para conectar con tu verdadero propósito. Este aislamiento es un regalo, una oportunidad para ver tu vida con ojos renovados, libre de ilusiones y de la necesidad de aprobación externa. Las energías angelicales se manifiestan muy fuertemente en este mensaje divino y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, este proceso puede ser confuso. Puede que te preguntes por qué las personas que amabas se han alejado, por qué ciertos caminos se cerraron sin aviso. Pero recuerda, amado ser, que este es un acto de amor cósmico. En esta soledad, descubres una conexión contigo mismo y con el universo que es indestructible. Te invitamos a confiar en este viaje y a ver cada instante de aislamiento como una oportunidad. El universo no te separa de los demás por capricho. Te estás apartando porque has sido llamado a recordar tu misión. Estás en un proceso de despertar, en el cual toda distracción debe ser despojada para que puedas recibir la sabiduría divina sin interferencias. Tus maestros ascendidos te traen el código sagrado para hoy, el 221. Este poderoso código es para alejar personas indeseadas. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días seguidos. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Este código sagrado está relacionado directamente con el gran metatrón, por lo que no debes minimizar ni pasar por alto el poder que encierra este código. Recibe también de tus maestros ascendidos un ritual para cambiar tu realidad con un salto cuántico. Cuando te acuestes a dormir vas a decir, Mañana me levanto en mi más perfecta realidad. Por la mañana cuando te levantes, antes de apoyar los pies en el suelo dirás, Hoy camino mi más perfecta realidad. De esta manera se producirá un salto cuántico, ya que de manera consciente estás tomando la decisión de tener una realidad perfecta, provocando así un cambio en la línea del tiempo. Pruébalo y me cuentas en los comentarios. Arcángel Metatrón, el guardián de los registros acásicos, te dice, Mi alma hermosa, las viejas amistades, los hábitos de vida y las creencias que ya no resuenan contigo han cumplido su propósito, y en este espacio sagrado, tienes la oportunidad de descubrir quién eres sin esas máscaras y construcciones externas. Sé que a veces sientes que el peso de la soledad es demasiado, que te preguntas si alguna vez podrás regresar al mundo con la misma alegría y simplicidad de antes. Sin embargo, este aislamiento no es una despedida de la vida, sino una preparación. Como el guerrero que se retira para entrenar antes de una batalla, tú también estás siendo preparado para una misión de luz y transformación. Esta es tu gran oportunidad de sanar heridas profundas, de perdonar y de soltar las cargas que has llevado. Tu ángel de la guarda se manifiesta para ti con un poderoso decreto, repítelo tres veces seguidas, dice así, Quiero, puedo y me lo merezco. Soy luz, soy amor, soy abundancia y fortaleza. Lo mejor de lo mejor viene a mí. Lo acepto y lo recibo con gratitud. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Escucha, amado ser, porque en este silencio también estoy yo. No estás solo, aunque el mundo exterior parezca desvanecerse. Yo, Metatron, te acompaña en cada instante de este viaje, guiándote, sosteniéndote y protegiéndote. Mi luz está a tu alrededor, cubriéndote con un manto de fuerza y paz para que recuerdes que esta etapa es solo temporal, un paso necesario hacia la grandeza que yace en tu interior. Cuando llegue el momento, tu ser emergente brillará con una luz tan pura que no habrá oscuridad capaz de opacarla. Y así, habrás cumplido con tu propósito más elevado, habrás sano y te habrás transformado en el ser luminoso que el universo sabe que eres. Por ahora, confía en este proceso, abraza el aislamiento como un regalo divino y permite que tu esencia florezca en el silencio. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.